No pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres Y cuando pierdo no lloro Las mujeres son maracas, que hay que saber marajear Vas a ver cuál es la tuya, y la que vas a apostar Pues ya después te he perdido Y ahora volver a jugar Y si juegase